Como comentó Daniel, yo soy periodista y trabajo en Hermosillo. El 5 de junio de 2009, cuando nos empezaron a llegar reportes a las redacciones de los medios sobre un incendio que al parecer había en una guardería y se hablaba entonces de 8 niños muertos y de varios atrapados, yo sentí de inmediato que iba a ser una de ese tipo de notas que irrumpen y llegan y lo cambian todo. Lo que yo presencié, lo que todos presenciamos ese día, los días posteriores, fue un dolor de proporciones inéditas para esa ciudad. Y lo que vino después, la lucha que han tenido que enfrentar las familias de esos niños, primero para que fueran atendidos de una manera oportuna, correcta y en los hospitales que ellos decidieran, porque como ya lo comentaba Daniel, hubo incluso trabas para el traslado de los niños a los hospitales Shrangers en Estados Unidos. Luego vino la lucha de los niños por su recuperación y la lucha de los padres desde las diferentes trincheras en busca de justicia y en busca de que este caso no se vuelva a repetir, que eso me parece una labor encomiable y en la que debemos integrarnos todos. Sería imperdonable para una sociedad que esto nos vuelva a ocurrir. Ya lo es que nos haya sucedido, pero que se repita algo de esta magnitud, creo que no nos podemos permitir. Entonces, a raíz de la cobertura que surgió el 5 de junio de 2009, me fui adentrando y me fui tratando de buscar las respuestas que no teníamos en ese momento. Había muchísimas dudas de por qué había pasado algo de esa magnitud en la ciudad. Las respuestas y la información que nos daban las autoridades en ese momento no correspondían con la realidad que estábamos viendo. Llegó Daniel Karam, que era el director del Seguro Social, a decir que la guardería cumplía con todas las medidas de seguridad mientras nosotros vimos cómo se tuvo que utilizar la camioneta de un señor para tumbar las paredes y poder entrar a respetar a los niños. Decía Eduardo Burs, que era el gobernador de Sonora en ese momento, no importa dónde se originó el incendio, que se originó en una bodega del gobierno de Sonora, lo importante es ver por qué tuvo este resultado. Y así, sucesivamente, una serie de verdades a medias, una investigación que desde un principio dejó mucho que desear, y a mí me parece, por ejemplo, gravísimo, que el peritaje de la PGR sobre la consolididad del incendio, el oficial, tenga un error en la ubicación del dicho Sopule, en el que ellos concluyen que fue el origen del incendio, y lo ubica en un lugar distinto al que estaba. Eso me parece gravísimo para un peritaje de la autoridad federal y ante un caso como este. Y así, ejemplos como esos hay muchos. La violación en la Procuración de Justicia, que creo que ha sobrepasado ya todos los límites. Entonces, esa era mi intención, empezar a entender por qué haya pasado esto. Y para eso había que irse a los antecedentes, remitirse al surgimiento del inicio del sistema de guarderías, al marco legal que se proveyó en ese momento, y al revisarlo uno se da cuenta que estaba lleno de vacíos legales, lleno de imprecisiones, que dieron pie a que una guardería se pudiera instalar en una bodega, pintándola de colores bonitos y haciéndola estéticamente agradable a la vista. Y eso propició que nunca se le hiciera una revisión a profundidad. ¿Por qué? Porque había cosas tan importantes como la evaluación estructural del inmueble que se dejaban a criterio de los funcionarios. Entonces, ¿cómo es posible eso? Las leyes federales no empataban con las secretarias, no empataban con las municipales. Y todo eso también ha provocado que se va a dar responsabilidades. Porque a la hora de decirle a los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la operación de las guarderías y con la supervisión, ellos se remiten y se han admitido que, bueno, en mi reglamento no había nada que me especificara requisitos para guarderías. O en la ley que yo tenía que suscribirme, pues no estaba muy clara cuál era esa responsabilidad. Entonces, esos vacíos legales, ese marco jurídico lleno de valedades dio pie a las fallas estructurales y de seguridad en las que operaba la guardería. Y ha dado pie a que no se puedan fijar ciertas responsabilidades o que se puedan evadir amparados en esos mismos vacíos legales. A mí también me empezó a, me empecé a sentir que hacía falta profundizar más en el desarrollo de la investigación y del proceso judicial. Yo empecé a cubrir algunas diligencias que eran públicas en los juzgados. Me adentré en algunas partes del expediente, en las declaraciones testimoniales de los acusados, en los peritajes que existían en ese momento, en el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Di con un informe de la Autoridad Superior de la Federación también, en el que dice muy claramente que el sistema que tenía seguro social para supervisar la seguridad de las guarderías era completamente insuficiente. Claro que se hizo después de ocurrido el incendio. Di también con un registro de varios incendios ocurridos en bodegas del gobierno en el Mucillo. Antes y después de la guardería. Y también dejar constancia de todo el trabajo que han realizado las familias de los niños con la Ley 5 de Junio, que es un instrumento importantísimo, que ahora sí se tiene una ley, un marco legal específico y con alcances que no se tenían antes y que ahora hay que trabajar en que se aplique y hay que seguir impulsando la formulación de los reglamentos en los estados. En eso también tenemos que apoyar a los papás. Está también la lucha judicial, la lucha en los juzgados, la investigación que hicieron por su cuenta el Grupo de Manas Unidas, que la PGR le dio entrada y que tiene dos años ahí, dilatando una conclusión que ya a estas alturas ya debería de haber dado. Entonces, toda esa información ahí estaba, ahí existía, pero estaba muy dispersa. Entonces yo consideraba necesario, y lo consideramos también ahí en la Semana de Primera Plana, que era importante tener una memoria que sirviera como una especie de registro histórico de los hechos, que tuviera los antecedentes, que tuviera los hechos ocurridos en junio de 2009 y todo lo que ha venido después, todas las consecuencias, y documentar el trabajo y el activismo de las familias, que eso es importantísimo. Ese es el objetivo de este libro, es una aportación contra la desmemoria, es un registro de hechos al que cualquier persona se puede repetir, si quiere profundizar en la información, para que pasado el tiempo, una generación que está creciendo, que no presenció lo que ocurrió, que no va a tener plena conciencia de lo que pasó, pero que será importante que tenga algo a lo cual repetirse para saber e informarse, porque cosas de este tipo deben prevalecer en la memoria colectiva. Ese es el objetivo de este libro, y estuve trabajando en él alrededor de cuatro años, les confieso que varias veces me tenía que hacer una pausa y apartar un poco, porque la carga emocional de un trabajo como este es muy fuerte, honestamente. Entiendo también, yo era gente que me lo ha dicho, que también leerlo resulta fuerte, porque uno recuerda, se remueven cosas, o gente que no presenció algunas cosas a que se enteran. Está escrito y elaborado desde un punto de vista periodístico, porque finalmente eso es lo que soy, y está sustentado en documentación del ente judicial, de la corte, de alguna cobertura de hechos que yo he realizado, de testimonios, de entrevistas, viene una entrevista con Julio César Márquez, y una entrevista con Juanita Luna, una mamá que también perdió a un hijo en la guardería. Quiero destacar los prólogos, viene un prólogo de Juan Carlos Zúñiga, que es un periodista sonorense, director de noticias de la televisora Telemax, y que ha sido uno de los periodistas que más cercano ha estado hacia el caso, y que ha hecho una cobertura sumamente responsable y inhumana. También viene un prólogo de Javier Ruzguerri, que es el director de Semana de la Primera Plana, que edita este libro, y que pues sí, como lo dijo Daniel, es una divulgación pequeña, y el tiraje impreso fue la verdad simbólico, más que otra cosa. También el libro está disponible en versión digital, en Amazon y en Google Play, para la gente que sí lo prefiere, y sin imitaciones de lugar. Y aquí está, de eso se trata, 49 razones para no olvidar, una aportación contra la memoria, y una invitación también, para que más trabajos se sigan realizando. Que se mantenga viva la memoria sobre este caso, y que sigamos acompañando a los padres de familia, a la familia, a todas las familias de los niños que murieron, y que resultaron lesionados, que ellos todavía tienen una batalla por su recuperación, que les va a tomar todavía bastantes años. Hay varias vertientes todavía que abordar sobre el caso, y pues es un caso que no está muerto, contrario a lo que gente pueda considerar, es un caso que no está concluido, está abierto. Y hay que sumarnos a esas exigencias de los padres, para que se avance. Ya son seis años, ya no sé qué más están esperando las autoridades, para dar respuesta a todas las exigencias que permanecen vivas. Les agradezco de nueva cuenta su presencia aquí, y a sus órganos.